Regresamos a Venga la Alegría, fin de semana. Somos Banco Azteca, el banco que no se detiene. Con nuestra app, estamos contigo todos los días del año, las 24 horas del día, sin importar dónde estés. Desde que nacimos, invertimos en innovación y en tecnología para cuidar tu dinero. Creemos en ti, por eso somos el banco que da más créditos personales en todo México. Somos el banco que está cerca de ti con sus más de 2.000 sucursales. Sí, somos Banco Azteca, el banco de millones de mexicanos. Mexicanos que como tú, lo pueden todo. Aquí estamos y aquí seguiremos contigo. Banco Azteca. Sueñas. Decides. Logras. Aplazar el dolor no es posible. Pero sí, lo necesario para volver a ponerte de pie. Tú decides qué gastos y ferir a plazos es de tu app con las tarjetas de crédito BBVA. Juntos, podemos hacer más. BBVA. Las tecnoofertas llegaron con hasta 40% de descuento. Obten productos Apple estrena iPhone y Mac con hasta 18 meses sin intereses. Mercado libre. Huele increíble con el nuevo Ox Black Remix. Con notas de visa. Esta temporada hay muchas enfermedades. Protege a tu familia dentro y fuera de casa. Elimina gérmenes causantes de enfermedades con la familia de productos Lysol. Tu aliado para proteger. Desempolvar la bici para ahorrarte el camión no te hace la cuesta de enero más fácil. Pero el Megabox de Kentucky sí. Porque por tiempo limitado no trae cuatro, sino cinco deliciosas piezas de pollo. Así es, una pieza de pollo extra gratis. Olvídate de la cuesta con el Megabox de KFC, ahora con una pieza extra gratis. ¿Por qué Walmart? Porque confío, confío que encuentro todo lo que necesito. Hasta lo que no sabía, lo que no sabía. Walmart. ¡Confía! Precios bajos todos los días. Raíces grasosas y puntas secas. Un problema tan común, por fin, tiene solución. Nuevo Pantene Equilibrio Raíz y Puntas. Con provitaminas, salgas marinas y aceite de baobab. Tus raíces limpias y las puntas hidratadas. Nuevo Pantene Equilibrio Raíz y Puntas. Adiós, raíces grasosas y puntas secas. Pantene. Los colores de nuestra cocina despertarán tus sentidos. Master Chef Celebi. Un pronto por Azteca 1. A través del tiempo, la limpieza del inodoro ha pasado de generación en generación y sin resultados. Es momento de crear una nueva historia. Difícil de creer. No, porque Harpik sí funciona. Su avanzada fórmula en gel remove el sarro 10 veces mejor que el cloro, mientras desinfecta protegiendo a tu familia. Ha llegado la era Harpik. Más allá de limpieza, experto removedor de sarro. Ya llegó el Harpik. Chiquito, pero poderoso. Ni 10 aplicaciones de cloro remueven el sarro como una sola aplicación de Harpik. Harpik, rinde más. Llegaron los días Electra. Tu oportunidad para comprar a préstamo y participar por un auto. Aprovecha desde 0% de enganche y hasta 30% de descuento en abono semanal en tu moto favorita. Y llévate cupón de 400 pesos para casco premium. Préstamo Electra te apoya. Paga antes, paga menos. Cuando juegues, juega. Cuando llores, llora. Cuando rías, ríe. Cuando grites, grita. Cuando saltes, salta. Cuando ames, ama. Cuando sueñes, sueña. Cuando votes, vota. En el Tribunal Electoral del Estado de México, defendemos su elección. Quiero lo mejor para México. Más oportunidades. Que podamos jugar y sentirnos seguros. Más empleo y bien pagado. Necesitamos de ustedes para que a México le vaya muy bien. ¿Ya tienes tu INE? A tus familiares y a tus amistades que viven en el extranjero, recuérdales que tramiten su INE y se registren para votar. Tienen hasta el 20 de febrero. En las próximas elecciones, es importante que su voz sea escuchada. Mi INE es mi voz en México. INE ¡Arráncate México! Es el comienzo, todo estará mejor Movimiento Naranja, el futuro está en tus manos Movimiento Naranja, Movimiento Ciudadano Es el comienzo, todo estará mejor Me estoy esperando la cara de cuantos cuantos joven Te ves dañadirse, mejor ni te cuento Le voy a dar un suerox con ese de salud Cero azúcares, ocho yenes, cero calorías Te hidrata de una manera deliciosa y saludable Que bueno está Pues claro, es suerox con ese de sabor Suerox, hidratación saludable, ¿qué se siente? Este encuentro sabrá hacerlos Llegaron juntos, no hay ningún problema Seguro Café con aroma de mujer, lunes Azteca 1 Sensibilidad y sangrado Eso puede ocurrir por la acumulación de bacterias Los expertos de Oral-B desarrollamos una dupla perfecta Los cepillos eléctricos con cabeza redonda Junto a la microespuma están flúor de la pasta detox Pueden remover bacterias que forman placa Debajo de la línea de las encías Oral-B, experto en salud bucal García, arrancamos en 30 minutos No señor, traigo un gripón Tienes que estar aquí en media hora Si no fuera porque menos de eso Next me alivia Next me alivia El escurrimiento nasal El dolor de garganta De cabeza El cuerpo cortado Me destapa la nariz Y ya no estornudo Pero con Next Lo logré en menos de 30 minutos A los síntomas de la gripa diles Next A través del tiempo La limpieza del inodoro Ha pasado de generación en generación Y sin resultados Es momento de crear una nueva historia Difícil de creer No, porque Harpik sí funciona Su avanzada fórmula en gel Remove el sarro 10 veces mejor que el cloro Mientras desinfecta protegiendo a tu familia Ha llegado la era Harpik Más allá de limpieza Experto removedor de sarro Ya llegó el Harpik Chiquito pero poderoso Ni 10 aplicaciones de cloro Remueven el sarro Como una sola aplicación de Harpik Harpik rinde más Nos han conquistado a todos Star Wars Naves y vehículos Una colección oficial de gran tamaño Pacículo y el halcón milenario Por solo $119.90 ¡Un, dos, triple chocolate! Pingüinos triple chocolate Solo porque nos gustan Oh no ¿Será que todos me están viendo sudar? Hasta la vista trabajo soñado Tranquilo Aquí estoy Soy Old Spice Ocean Legend Libérate del sudor y el mal olor Y huele increíble Siéntete más confiado que nunca Nuevo Old Spice Ocean Legend Desempolvar la bici para ahorrarte el camión No te hace la cuesta de enero más fácil Pero el Megabox de Kentucky Sí Porque por tiempo limitado No trae cuatro Sino cinco deliciosas piezas de pollo Así es Una pieza de pollo extra gratis Olvídate de la cuesta Con el Megabox de KFC Ahora con una pieza extra gratis Ahí los vamos a consentir con un burrito Que mide dos metros de largo Es el más grande de la capital Y está relleno de un montón de delicias ¿Y conoces a Amelia Earhart? Ella fue una pionera de la aviación Pero su desaparición sigue siendo un enigma Que descubriremos en los misterios extremos ¡Al extremo! Este domingo una de la tarde Por Azteca 1 Este domingo Vamos a salir a matar hexatlónicamente hablando Cada punto lo van a pelear Como si se fuera a acabar el mundo Cada uno tiene que hacer su parte Cada uno va forjando su propio destino Está cerca ¿Cuál cae primero? ¡Lo tiene y lo metió! En México La nueva era Por Azteca 1 Hidratar la superficie de la piel no basta Nueva línea de panten derma Con dexpantenol y niacinamida Hidrata desde lo más profundo Bepanten derma Regeneración profunda Todo el estilo está en los 15 días para él en Liverpool Aprovecha hasta 15% en monedero electrónico En ropa de las mejores marcas En todo momento Liverpool es parte de mi vida